Hola a todos aquí YogaLanmonX trayéndoles este nuevo video que espero les guste, que como se habrán dado cuenta es de mi sección Anime ReviewX, y en esta ocasión les hablaré sobre el genial anime llamado Konosuba. Para los que no han visto este anime, les daré una pequeña introducción del mismo, cabe aclarar que este video contendrá spoilers, una vez advertidos comencemos. El anime Konosubarashi Sekai Nishukufuku, o mejor conocido como Konosuba, trata acerca de la vida del aventurero Kazuma y sus desventuras, quien es proveniente de Japón, aunque su vida en Japón no es nada especial, es más es un ikimori, que para quienes no sepan, son personas que no les gusta salir de sus casas y prefieren una vida sedentaria, Pero debido a varias circunstancias el murió, pero no de forma heroica sino de una forma tan pero tan patética que todo aquel que vio su muerte se reía, inclusive la diosa que lo atiende se reía de él, pero a este se le ofrece una segunda oportunidad, de reencarnar en un nuevo mundo donde existe la magia, con una misión destruir al rey demonio, sin embargo este decide llevar consigo a la diosa a ese nuevo mundo, Y pronto juntaría a un grupo de valientes camaradas, completamente inútiles al igual que él, una diosa que solo sirve para curar y revivir, una archimaga de un solo ataque, Y una paladín que nunca acierta sus golpes, Como podrán haberse dado cuenta este anime es un anime de comedia, pero ahora hablaré un poco más acerca de los personajes principales, y luego daré mi opinión del mismo. Kazuma, un simple estudiante de Japón que ve su vida cambiar luego de su propia muerte, por intentar salvar a una chica de ser arrollada, pero quien en realidad no estaba en peligro de muerte, y que muere no por ser arrollado, sino por el miedo que esto significaba para él, Kazuma es un tipo amigable que se considera a sí mismo un defensor de la igualdad de géneros, y al cual se le ha encomendado la misión de derrotar al rey demonio del nuevo mundo donde se encuentra, Sin embargo a diferencia de cualquier héroe o protagonista, Kazuma no posee ninguna habilidad especial, herramienta mágica o tan siquiera efectivo, por lo que su vida en ese mundo estará llena de contratiempos al lado de sus inseparables y confiables compañeras. Aqua, la mismísima diosa Aqua, quien por deseo de Kazuma fue enviada a este mundo junto con él, luego de estarse burlando un buen rato del mismo Kazuma, Aqua a pesar de ser una diosa, no posee muchos poderes que le ayuden a Kazuma en su aventura, ya que cuando fue enviada hacia el otro mundo, ella perdió gran parte de sus poderes, conservando solo poderes curativos y una cierta cantidad de omnisciencia, con la cual es capaz de ver en la oscuridad sin ningún problema, a pesar de todo lo anterior, es casi todo el tiempo una carga para Kazuma, quien la considera como una diosa inútil, y que fue un desperdicio el llevarla consigo. Darkness, cuyo verdadero nombre es Tustines Ford la Latina, una paladín experta con una resistencia admirable y poder bruto sin precedentes, sin embargo, no puede acertar ni una sola vez a su objetivo, lo que la vuelve prácticamente un escudo humano, además de esto, a ella no le importa ser un escudo humano, y no porque sea valiente, sino porque es masoquista, Darkness es proveniente de una de las familias más cercanas al rey de ese mundo, y no me refiero obviamente al rey demonio, por lo que ella es una de las personas más adineradas de todo ese mundo, sin embargo ella prefiere vivir una vida de riesgos junto a Kazuma y a su grupo antes que vivir aburrida en su casa, se sabe que la fuerza del Arkes es tal que podría fácilmente vencer a todo el gremio de aventureros de la ciudad en la que habitan. ¿Ya la escucharon? Ella es Megumin, la demonio carmesí con el tipo de magia más poderosa que existe, la magia explosiva. Se dice que solo los más poderosos magos pueden alcanzar este nivel de magia, pero el caso de Megumin es diferente, literalmente ella es una fanática de las explosiones, y por lo tanto decidió que solo usaría este tipo de magia, por lo que es el único hechizo que sabe, y aunque puede usarlo, solo puede usarlo una vez al día, y luego de usarlo queda sin posibilidad de moverse, convirtiéndose en otra carga para el grupo, pero que es una especialista nombrando cosas, ya que ella fue la que nombró a la espada que Kazuma porta, dándole un nombre digno de leyendas. Ahora daré mi opinión acerca de este anime. Konosuba es un anime que a pesar de ser poco convencional, es de lo más gracioso que he visto, literalmente no importa si logran o no derrotar al rey demonio, cada uno de sus capítulos valen la pena ya que me sacan grandes carcajadas, ver las increíbles aventuras en las que se meten, tratando simplemente de sobrellevar la vida en ese mundo, este anime me lo recomendó un amigo y no me arrepiento de verlo, es uno de los que recomiendo a cualquiera de mis amigos, ya que te hacen pasar un buen rato y te divierten, además que te encariñas un poco con los personajes, en un principio pensé que no iba a ser de mi agrado, sin embargo al verlo cambie de opinión totalmente, este anime es genial. Bueno aquí termina este video que espero les haya gustado, y si les gustó regálenme un like y suscríbanse al canal, y ahora si sin nada más que decir, les mando un saludo digital y me despido soy Galán Monex y hasta la próxima.